No necesito ninguna ancorancia. No sé, yo estoy tranquila, yo estoy tranquilísima, pero es que la última vez que me pasó un accidente acabé en el manicomio. Así, y lo pasé fatal. Vamos a esperar a que venga la ambulancia para que le haga un reconocimiento. A ver si me van a secuestrar y me van a llevar a un quirófano o algo así siniestro raro. ¿Cómo lo van a secuestrar? Estamos todos infectados y locos ya. Déjeme la llave del coche, por favor, la que tiene en la mano. Gracias. Porque vamos, o sea, mis vecinos están todos locos, totalmente locos. Me he despistado un momento, entonces he mirado para abajo, cuando me he vuelto ya me he visto metida en los árboles. Pues hemos aprendido una cosa, ¿verdad? Que no hay que apartar la vista de la carretera. No, ya, no, ha sido una imprudencia total, por mi parte que no suelo cometer además, y como esto está lleno de espíritus, pues vete tú a saber que se me haya metido en ese momento un espíritu y acaba de la puneta. ¡Gracias!